El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, aquí estamos una vez más para hacernos la vida mejor. Un saludo cordial a quienes se conectan a esta hora con nosotros, abuelos, cuidadores, maestros, papás, mamás, tíos, vecinos, preocupados por la crianza, por la educación de nuestros pequeños. Mónica, ¿cómo vamos? Hola a todos, bienvenidos. ¿Está jugando? Muchas gracias. No, tengo un saludo que darme. Creí que estaba jugando ahí. No, no, yo no tengo ese problema, mi hijo. Sí, sí, ahora le comento. ¿A quién va a saludar? No, pero ¿cómo que problema? Quiero saludar a Carlos Ceballos, excompañero nuestro de Telemedellín, editor, que ya no trabaja por acá, pero que sigue muy cercano, cuya esposa, Alejandra Valencia, no se pierde paso a paso porque, entre otras, van a ser padres en marzo. Y su hija se va a llamar Abril, por eso hago la aclaración. Para ellos un saludo muy especial, mucha suerte con todo este proceso y qué rico poder acompañar a gente que ha sido parte de esta familia Telemedellín en su proceso. Hay muchas otras por ahí en licencia también, a Vanessa, a Olguita, en fin, otras en camino, Carla, muchas, muchas. Esta familia cada vez es más numerosa y todos redundan finalmente en Televidentes para Paso a Paso, lo cual nos encanta. Maravilloso, saludos entonces para ellos. Hoy nos conectamos con un tema que seguramente llamará la atención de muchos, la adicción a los videojuegos. Yo reconozco que yo no supe qué fue Candy Cross. No, es que yo no. Pokémon Go, no. Yo escasamente, yo no rescaté a la princesa Mario Bros, lo reconozco. Tampoco hice el Fatality de Mortal Kombat, tampoco lo hice. Jugué Tetris, sí. Tetris, Tetris. Jugué Tetris, todavía juego. Pero sabe que eso me ha servido a mí en la vida para un montón de cosas. A ver. No, hay que... A crearme, para ver, para qué le sirvió. No, por ejemplo, cuando hay que organizar cosas, meter cosas en espacios reducidos, la cena, el vestier, ¿no? Eso sí. Organizar el mercado. El mercado, la nevera. Un chera, sí. Pero bueno, esos digamos son los juegos de antes. Hoy oímos hablar a nuestros hijos ya de FIFA, de Minecraft, de Fortnite, que es un juego que llama mucho la atención. Fortnite, me regañaron en estos días. ¿Qué nos dice Fortnite? Montañera. Fortnite. Ah, Fortnite. Eso. Fortnite. Vamos a hablar de Fortnite. El Fortnite es un juego que pasó en un año de un millón a 125 millones de seguidores en el mundo. Es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante. Lo hablaremos, por supuesto, hoy. Es uno de los grandes dolores de cabeza de los papás, pero hoy les vamos a quitar ese dolor. 268-60-33. Para quienes son adictos o quieren volverse adictos a llamar, a participar en este programa, pues esa adicción se vale, porque es una adicción para aprender. 268-60-33, compartan con nosotros sus inquietudes, cómo les ha ido con los videojuegos. Apenas están entrando en esa etapa, creen que se les ha vuelto un problema y cómo corregirlo, cómo no satanizarlo también, porque a veces digamos que están muy satanizados los videojuegos. Pues vamos a aprender hoy de ese tema, la adicción a los videojuegos. 268-60-33. Y rápidamente nos conectamos literalmente con el video, todo que ver con el tema, en 5-4-3-2, más de un papá identificado con este caso. Ahí estaba nuestro video, faltó la mejor parte del final. Sí. Faltó ahí una parte donde sale la mamá y ve al niño con la pelota, pero lo que tiene el niño es un joystick en la mano, tratando de mover el balón con el control. Hoy hablamos de los videojuegos. Hoy aquí hablamos de los videojuegos. ¿Ustedes acuerdan de cada musiquita? ¿Jugo Mario Roos? Yo sí la reconozco. Todo el mundo la reconoce, todo el mundo sabe cuál es, así no lo haya jugado. 268-60-33. Vámonos de una vez hoy con una de nuestras expertas y vida real en Paso a Paso. Nuestra primera experta llega a Paso a Paso, Jimena Villa. Jimena, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás, Leo? Bienvenida a nuestro Paso a Paso de hoy. Leo decía vida real porque hace poco fue vida real acá en Paso a Paso, pero hoy viene ya como experta para hablar de este tema de los videojuegos y viene como experta porque... Y lo digo además porque es que a todos nos ha tocado como día real sufrir en carne propia lo del tema de los videojuegos. Jimena es trabajadora social, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje con estudios en maestría de dirección y gestión de instituciones educativas y trabaja en el programa Padres Preventivos, Hijos Más Seguros. Y además, es mamá de Tomás, de cinco años, que ya juega con videojuegos. No, todavía no. No lo hemos dejado, no lo hemos dejado. No, no, no. Y ni va a jugar. No, no, yo soy partidaria. Ahora hablaba con los invitados, con nosotros y hablaba de que los videojuegos tienen cosas muy positivas. ¿Cómo centrar tu atención, ejercitar tu memoria, te permiten... O sea, es un lugar totalmente placentero para el cerebro. O sea, yo le veo muchas cosas positivas. Fuera de eso, te permite trabajar en cooperación, trabajar la cooperación porque hay juegos en línea, ¿cierto? Con otros jugadores que tienen intereses similares a los tuyos. Entonces, los videojuegos tienen cosas muy positivas. Es el uso desmedido que se le da en el tiempo a los videojuegos. Yo creo que el problema está ahí. El problema está en la interacción que estamos teniendo con los hijos, que no sabemos acercarnos a ellos, no sabemos construir familia. Entonces, creo que el problema va a abarcar en eso, en no saber usar, en el manejo del tiempo del videojuego. Porque ha llegado de una forma muy prematura también algunos niños años, muy chiquitos, con videojuegos. Pues decíamos quizá al comienzo que uno nos imagina a un hijo de Jimena en este tema de los videojuegos por esa formación, particularmente en neurodesarrollo, que es un tema que ha explorado bastante tal vez el desarrollo del cerebro y la reacción del mismo frente a esa exposición permanente prolongada y extendida frente a las pantallas, no los videos en general. Y es justamente esa postura la que queremos abordar contigo hoy para conocer un poco qué dicen tal vez las neurociencias al respecto de qué es lo que pasa cuando un niño pasa horas sentado frente a un videojuego. Que además ahora lo hablaremos también, pero sentarse bajo periodos cortos frente a un videojuego es quizá una misión imposible, por lo que los videojuegos mismos proponen. Ellos no logran eso en una hora, a veces ni en dos, y requieren toda una tarde para lograr rescatar nuestra princesa de Mario Bros. Porque ahora no son tiempos cortos. Armar una ciudad, invadir otra, pues es media hora. Exacto, cuando uno se aprendía a Mario Bros., en cuestión de 20 minutos ya había rescatado a la princesa, pero ahora estas vainas requieren de más tiempo. ¿A qué se enfrentan nuestros hijos bajo la perspectiva del neurodesarrollo cuando están esos tiempos prolongados frente a estas pantallas? Bueno, ¿qué pasa? El uso desmedido de cualquier abuso, como cualquier otro abuso, genera unos perjuicios para el cerebro, que son las conductas adictivas. Las conductas adictivas, para poder entender las conductas adictivas, hay que entender que van de la mano, del placer y de la... se me fue la otra. Del placer, discúlpame. Ahorita aparece. Bueno, ahorita se aparece la palabra. Van del placer y de las adicciones, perdón. Entonces, ¿qué pasa ahí? El cerebro, o sea, el cerebro tiene algo muy interesante que se llama el sistema de recompensa. Entonces, el sistema de recompensa está mediado por la adrenalina, que es lo que te pone en alerta, por la dopamina, que es lo que te genera placer, y la serotonina, que es lo que te pone tu estado de... te regula tu estado de ánimo. Entonces, todo esto que te acabo de mencionar lo encuentran en los videojuegos. ¿Por qué no en un columpio, por ejemplo? Por eso. Yo genero, pues, el placer, la adrenalina. ¿Qué busca el cerebro? El cerebro busca el placer, al cerebro le gusta trabajar, ¿cierto? Al cerebro le gusta trabajar. Entonces, ¿por qué los videojuegos? O sea, ¿qué tienen de especial los videojuegos? Los videojuegos tienen la capacidad de crear fantasiosos escenarios, donde la persona, el niño, el adulto, va a poder ejercitar su memoria, va a poder centrar la atención, va a poder disfrutar con otras personas que tienen gustos similares a los tuyos. Vas a poder sentir sensaciones gratificantes por largos periodos de tiempo. Y, fuera de eso, te saca tu instinto cazador que todos tenemos. Imagínate tú un escenario, tú estás en un escenario en este momento, estamos acá, donde todo es novedoso, donde todo es gratificante, hay gratificación por todas partes. Puedes empezar a aniquilar todo lo que se te atraviese. Se atraviese. Exacto. Entonces, dime, ¿qué niño no se queda ahí? Si eso es un lugar totalmente placentero para el cerebro. No, creo que incluso la Organización Mundial de la Salud definió como un problema de salud mental. ¿Por qué? Porque el juego, o sea, porque se está olvidando el juego, el juego en los niños, las interacciones que son tan importantes. No está mal jugar con los videojuegos. Los videojuegos hacen parte ya de la vida de los niños y no hay que satanizarlos. Hay que conocerlos, nosotros como padres debemos preguntarnos, ¿estamos realmente conociendo qué están jugando nuestros hijos? ¿Pero qué efectos reales tiene entonces sobre el cerebro de nuestros hijos? ¿Y cuál sería el tiempo ideal para que ellos permanezcan frente a la pantalla? Bueno, la UNICEF recomienda, entonces mira, la Organización Mundial de la Salud recomienda, incluso UNICEF recomienda unos tiempos para que la persona esté expuesta a las pantallas, ¿cierto? Por ejemplo, dicen, de cero a tres años el niño no debería estar expuesto a las pantallas. A partir de los cuatro, seis años, una hora expuesta al día, ¿cierto? Llámese pantalla videojuegos o televisión o iPad, lo que queramos, exacto. Y ya a partir de los siete años en adelante, creo que son dos horas diarias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esos primeros seis años son tan importantes? Porque son las bases para crear, son las bases, los cimientos que necesitamos para el desarrollo posterior que viene, ¿cierto? Entonces, en ese momento el niño necesita estar como, o sea, despertar sus cinco sentidos. Entonces, por eso es tan importante. Y el neurodesarrollo le apuesta a jugar con el niño, le apuesta y jugar también es sentarse con el niño a conocer que está jugando en la pantalla, a sentarnos un rato, a ver qué pasa, aprender lo que ellos están jugando. ¿Qué es lo que tienen propiamente estas pantallas o estos videojuegos? No sé si tenga parte de su diseño y tal vez ahora también lo hablamos. Que haga o que ponga esa palabra de adicción frente a ellos en los niños. Un adulto que es capaz de tal vez a veces autorregularse, aunque encuentra también uno adultos que no pueden separarse y despegarse, pero nos cuesta mucho como papás poner límites y establecer esos tiempos, justo por lo que yo decía ahora. Ellos no logran su objetivo en una sentada de estos tiempos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y por la, no sé qué, americana de pediatría y por todas estas instituciones. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel y cómo lo ejercemos? Porque es que siempre entramos en conflicto cuando tratamos de poner reglas en la casa. Es cierto, eso es verdad. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en las familias? Que a los adultos nos cuesta relacionarnos con los niños. No hay límites claros frente al uso de las pantallas. Y lo que pasa es que hagamos, imaginémonos un ambiente natural como cualquier otro, donde los padres están en constante discusión, donde no hay interacción entre padres e hijos ni entre los mismos papás. No hay, no se construye familia, vuelvo y repito, no se sale a jugar a la manga o a hacer otro tipo de actividades. ¿Qué sucede? Que las pantallas y los videojuegos se vuelven las niñeras de los niños. Se vuelve la única fuente de distracción de un niño. Entonces, eso es lo que está pasando, es que no sabemos ponerle límites, no sabemos acercarnos al niño. Entonces, y fuera de eso, nosotros no toleramos el tema de la... Nos frustramos muy fácil como adultos. Nos acercamos a un niño y le decimos, hijo, vamos... Está pegado en su videojuego, entonces la consola. Vamos, acompáñame a tal parte. Como el niño normalmente esas interacciones no son tan comunes, él va a decir, que no, yo no quiero, y sigue pegado. Cierto, y como él está, su atención está centrada en el videojuego, ignora al papá. Antes el papá sale, la mamá sale renegando, refunfuñando. Celoso. Exacto, diciendo, es que claro, ahí está pegado a los videojuegos. Pero, y fuera de eso, entonces, nos... O sea, como nos frustramos tan fácil, no volvemos a insistir. Yo que propongo llevar un registro en un calendario, una bitácora, y empezar todos los días. Hijo, vamos a tal parte. No, me dijo que no. Le hice y no va anotando, le invité a tal lado. Hijo, al segundo día, vamos a tal parte. No, hasta el quinto día. Ya uno se puede sentar con el hijo y decir, mira, mira lo que está pasando. Llevas tanto tiempo y no llevar un registro y mostrarle. Miras que llevas tanto tiempo, tantas horas pegadas frente a la pantalla. Claro, pero uno a un niño, tal vez uno como adulto que ve paso a paso, tenga un montón de herramientas para hacer ese reclamo. Pero a un niño, pues le entrará por aquí, llevo cinco y voy a tener otras 20 más y te voy a decir que no quiero ir. ¿Cuál es el problema que eso puede causar en los niños a corto, mediano y largo plazo cuando nosotros como padres no somos capaces de establecer unos límites? Mira, ¿cuáles son los problemas que suceden si una persona... Hablando, pues, del neurodesarrollo. Exacto, si un niño juega más de las horas de vidas, realmente, ¿qué pasa? Empiezan a haber unas alteraciones en sus necesidades vitales, que son como el niño se le olvida hidratarse, al niño se le olvida alimentarse, al niño se le olvida su vida social, interactuar con otras personas. Entonces, va dejando a un lado eso. Incluso la Organización Mundial de la Salud definió tres criterios para definir cuando una persona es adicta. Primero, que no es capaz de ponerle límite. Límite al juego, ¿cierto? No es capaz de decir, yo termino acá. Pero entonces, ahí el adulto sería el adicto, porque los niños no tienen por qué poner límite. No, por eso. Entonces, mira, yo te termino ahí. Lo segundo sería, la persona no es capaz, a pesar de los problemas que puede acarrear todo esto, los problemas con la familia, el niño sigue pegado ahí, no le importa, o el adulto, ¿cierto? No le importa seguir jugando a pesar de sus problemas con su núcleo más cercano. Y tercero, antepone sus necesidades vitales, lo que hablábamos ahora. ¿Qué pasa también? El aprendizaje vicario, que es el aprendizaje que aprenden los niños a través de la observación, a través del ejemplo. Entonces, si vende en nosotros que tenemos un uso excesivo, pues es cierto, no somos moderados en el uso del celular y otros dispositivos electrónicos. El niño va a querer usar sus aparatos electrónicos con la misma frecuencia. Entonces, yo creo que también eso parte del ejemplo que le estamos dando a los hijos. Porque tampoco nos da mucha autoridad moral después para ir a exigir. Entonces, por ejemplo, yo que propongo, por lo menos 20, o sea, el tiempo que le hayamos a dedicar a los hijos, 20 minutos, los 15 minutos, la hora, las dos horas, pongamos el avión, es que el celular en modo avión o en su parqueadero, y sentémonos a construir, a jugar con el niño, o simplemente podemos distribuir. Si al niño le gusta, es que no está mal que le gusten los videojuegos, sentémonos con ellos. Eso de establecer los límites, que yo digo, cuesta tanto. ¿Cómo le dice uno? ¿Le quedan tres vidas? ¿Le quedan tres vidas? No, es difícil quizá, porque nos quedamos en la prohibición y en establecer el límite, pero no damos opciones, ¿cierto? Entonces, es, termina de jugar y el niño dice, pero bueno, ¿y entonces qué me pongo a hacer? ¿Vas a jugar conmigo? ¿Me vas a invitar al parque? ¿Qué le vamos a proponer de más a los niños para que sean capaces de parar? Yo pienso, Mónica, que falta conocer mucho los gustos del niño. No, nosotros como adultos somos muy buenos proveedores, muy buenos choferes, pero nos falta interactuar más con el niño, incomodarnos más, tirarnos al piso, ensuciarnos, irnos a comer un helado. Te vas a dar cuenta que el primer día ni nos vamos a hablar. El segundo, él va a estar con... ¡Ah, mi mamá, ¿para qué insiste con este helado? El tercero, ya medio va cambiando de actitud. Y el cuarto, ya puede que empiecen a hablar. Si uno lo hace con amor, con respeto, y no es echando cantaleta. Desde ese punto del neurodesarrollo, Jimena, uno escucha hablar de los ciclos de sueño, que los videojuegos también pueden afectar mucho eso. Hay unos horarios en los que sea más recomendable. Ya está definido qué van a jugar, qué tienen la edad para hacerlo, los vamos a dejar jugar. Hay unos horarios más recomendables para ellos. Unos momentos en los que mejor sí o mejor no, no sé. Algunas dicen que entre la comida y la hora de acostarse no deberían tener videojuegos. ¿Una edad más allá de los cero a los tres cero pantallas, propiamente recomendada para permitirles el uso de videojuegos más allá de las pantallas? ¿Más allá? ¿Una edad? Sí. ¿Me estás hablando de eso? Frente a todo esto, todo lo que pregunta Leo, y tal vez para complementar sería esa pregunta. ¿Existe una edad para dejarlos enfrentar a los videojuegos? Pues yo creo que, por ejemplo, con mi hijo, yo incluso hablaba ahora con los otros invitados, que yo ahorita a los seis años quiero que él conozca todo ese tema, la gamificación, incluso yo también quiero conocer, porque en la universidad incluso nos hablaron de eso y nos hablaron de las bondades y los beneficios que tiene la gamificación y todo este tema de los juegos. Quiero empezar a conocer. Yo creo que a través de irme con él y, o sea, lo hablo desde mi experiencia, quiero hacerlo así. Y es como quiero empezarlo a introducir, aunque a él le guste, y a él le guste, y él ve un videojuego y ya se sabe, y ya en estos días me dijo, mami, este es Mario, Mario Kart, y yo me quedé como, ¿qué? Y dije, ajá, bueno, él ya sabe, y él ya sabe. Mario Kart me dejó el bus. Bueno, me dejó el bus. Exacto, tal cual. Y yo, ajá. Entonces ya yo tengo como proyecto de, cuando cumplan los seis años, que creo que a partir de los seis años a un niño, diría, uno puede empezar a introducirlo, pero de una forma, educándonos los dos, ingresar a este mundo del tema de los videojuegos. También depende mucho, Leo, creo yo, la manera en la que uno los acerque, ¿no? Ayer, por ejemplo, que tuvimos el programa de aplicaciones para niños, había una muy recomendada, que era desde los cuatro años les enseña a programar, ¿cierto? Y la cantidad de habilidades que desarrollan. Eso creo yo, a veces los hemos satanizado tanto que de entrada ya ellos lo ven como una cosa prohibida, entonces, claro, hay un mayor atractivo para ellos llegar a su videojuego. Vamos a leer un bonus a Adriana, que es la primera en comunicarse, 268-6033, mamá de Adrián, Santiago y Ana María. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte. Me encanta el programa y el tema que están manejando hoy es mi preocupación más grande. Adelante, ¿por qué? Bienvenidísimo. Resulta que tengo los tres niños. Adriana, te voy a pedir un favor, bájale el volumen al televisor, porque te está llegando por allá la onda como tres días después y nos enredamos acá para conversar. Ahí sí, game over, como diría un primito mío, game over. Sí, entonces, el muchacho de Adrián de 15 años y la niña de 4 años son más adictos que el niño de 8, 9 años a las pantallas. Y he notado que en el mayor y la menor, cuando uno les va a decir, sobre todo en el grande, cuando les va a decir no a la pantalla o por favor haga esta tarea, o cumplan con sus deberes y responsabilidades, les da una ira impresionante, se vuelven neurasténicos, porque ya es tanta la adicción a esas pantallas que no quieren como el solo hecho de decirles no más, ya por desacabó el mundo, reaccionan de una manera muy grosera. Adriana, pregunta, ¿tú le tienes reglas al consumo y al uso de las pantallas? Es decir, hay un tiempo establecido, ellos saben que es, qué sé yo, 20 minutos y a los 20 minutos van a hacer la tarea, o te anticipas o lo que va a ocurrir, listo, los voy a dejar jugar, pero luego cuando yo dé la orden, o eso es, funciona de manera libre. A ver, la niña, por ejemplo, es una de las que a toda hora me dice, yo quiero el celular, yo quiero el celular, yo quiero el celular, cuando ella llega de la guardería, que está en buen comienzo a las 4, de pronto la dejo un ratico, un ratico, un momentico y ya se lo estamos quitando, no es ni mucho el tiempo. El grande, en cambio, si el desesperado, ustedes ya saben que ya como tiene más independencia, entonces, lo que es en el colegio, también lo utilizan, y llegan a la casa y aplazan lo que son los deberes, por más que uno les diga, venga, que hay que estudiar, venga, que ahorita, ahorita, ya cuando uno les quita el aparato de las manos, ya es donde ya explotan, y entonces van a hacer con desagrado las otras actividades. Por ejemplo, en este momento, el celular de él, por ejemplo, lo dañó, en una de esas iras lo dañó, y yo, pues, mejor que lo haya dañado. Y es un momento de cambio que uno ve en él, ya hace actividades con agrado, interactúa más, uno ve cambios. Pues bienvenida al tema, el programa apenas comienza, creo que te llevarás muchas herramientas, ya lo hemos hablado desde el punto de vista de la neurociencia, el neurodesarrollo y todo lo que propone, pero voy a dejar que Jime, pues, obviamente te responda, te dé algunas recomendaciones para que sigamos avanzando. Pues mira, entiendo la preocupación de la mamá, yo pienso que hay varios factores que trabajar, o sea, primero, el tiempo, el manejo de los hábitos también, el tema de organizarnos en casa, de no satanizarles y criticarles el tiempo del uso de los videojuegos, también que la mamá la invito a que conozca un poco de lo que está jugando su hijo, los tiempos de duración de ese juego, es importante también conocer, porque también es muy teso un niño en plena batalla y decir, apague ya. Lo apagas ya y ahí. No. O sea, hacer que... Ya iba a rescatar, ya iba a pasar de mutuo. Sí, claro, entonces ahí empieza una histeria y pues empiezan las peleas. Y la venganza. Exacto, entonces no sirve eso. Por eso nosotros los papás debemos de conocer el tiempo de duración, el tiempo que se determina para que gane un jugador, ¿cierto? Y empezar a establecer. Uno de los que ustedes mencionaban son, por ejemplo, 40 minutos. Por ejemplo, hay un... Se llama Lake of Legends. Exacto. El tiempo de duración son 90 minutos. Entonces conocer también... Conocer esto es importante. Y negociar con ellos. Yo creo que es clave y fundamental. Y negociar las reglas. Eso cotiza para la pensión. No, no. Todos los días no está bien. Incluirlos en la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en mi casa aquí hay unas reglas. Es una hora al día de play. Pero hay un día a la semana que yo le dije, escoge tú cuál día. No hay nada de pantallas. Nada. Y entonces, pues vamos a escoger aquí cuál va a ser tu día. Pues él escogió el domingo. Él sabe que llega el domingo y ni siquiera se conecta. Porque yo lo involucré, ¿no? Él se sintió parte de la decisión. Sintió también que pudo aportar. Y que ahí va uno negociando con ellos. Pues no es fácil. Y que no nos da miedo como la frustración del niño. Que a veces creemos que porque no están haciendo nada, entonces es un pecado que pesar del niño. Y muchas veces la creatividad sale de que el niño no está haciendo absolutamente nada. Entonces, también verle el plado positivo de que el niño no tiene por qué estar pegado. Y muchas veces nosotros somos los que propiciamos ese espacio para que el niño se entretenga. Entonces, también cuestionémonos desde ese punto. Jime, muchísimas gracias por abordar este tema, arroba, ¿cómo se llama? Con Timonela. Aprende con Timonela. Con Timonela. Para quienes quieran seguir esta cuenta de neurodesarrollo y acompañamiento a las familias desde esta área. Bienvenidos todos a ser parte de esta comunidad. Nos vamos a ir al dato con el corte. Al corte con el dato. Mucho videojuego. Bien, bien. Y ya regresamos para hablar de todo lo que pueda aportar un uso adecuado de los videojuegos. Para qué les sirven las estrategias, cómo diseñar los mundos, eso qué les aporta, cómo les abre la mente, hacia dónde los lleva, cómo los enfocamos, cómo los orientamos. Porque definitivamente pelear con eso creo que es pelea perdida. De entrada perdimos la batalla, ¿no? Nos vamos al corte. Aquí está el dato, ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso nos dice, el videojuego ha llegado para quedarse. Cada vez hay más y más que son muy entretenidos, conectando con un mayor número de gente. El 65% de los hogares tienen uno o más dispositivos para jugar, sin contar con los smartphones que hoy día son tan potentes como los ordenadores. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¿Quién está comiendo tomate? ¿A quién le gusta el tomate? Feo. Coma pues otro tomate, coja pues otro tomate. Pues recibimos a nuestros expertos después de ver a Dilan en Mámaras y de Paso a Paso. Recuerden Paso a Paso arroba telemedellín punto TV. Llegan... Papá de Juan David, Nicolás y Laura y abuelo de Ana María. Así es. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Muchas gracias. Subdirector y director de Experience Steam. ¿Cómo no? Experience Steam se llama. Experience Steam. Experience Steam. Experience Steam. Experience Steam. Bueno, bienvenidísimos. Muchas gracias. Creo que llegaron al lugar que era. Hemos creado un mundo para ustedes. Es un mundo basado en Minecraft, en cubos. Es un mundo fantástico. Sí, pues por ejemplo, si abren esa nube, caerán bolas cuadradas y así. Estamos en nuestro propio mundo virtual que se llama Paso a Paso, al cual muchos papás se conectan y con esta adicción hay cero problema. Todas las veces que quieran, de lunes a viernes, e incluidas las repeticiones y el YouTube, ahí pueden estar pegados. Hoy tenemos un tema bien interesante que tiene a muchos papás pegados del techo. Ha habido conferencias en los colegios, ha habido foros en Plaza Mayor, con algunos videos particulares, unos videojuegos particulares que ya los vamos a hablar. Pero ustedes justamente han encontrado allí la oportunidad no solo de hacer negocios, sino de educar. Tampoco solo a los papás, sino por supuesto, tampoco solo a los hijos, sino a los papás, para entender que así como ellos crean sus mundos virtuales, es para ellos en el tema de aprendizaje y para nosotros, como padres, guías y acompañantes, también un mundo entero para enseñarles. ¿De dónde sale la idea? Además me llama la atención un abuelo metido con videojuegos, promoviendo el uso de una manera sana. ¿Por qué se le ocurre que ellos les dan? ¿Y en qué consiste realmente todo esto de Experiences? Pues la motivación nace realmente de una vida dedicada a la educación, porque mi primer trabajo fue educar. Y toda mi vida laboral estuve vinculado a la educación y aún hoy continúo en esta etapa, digamos, diferente a la laboral que terminé, continuo en el tema de trabajar por la educación. En este caso, diseñando experiencias de aprendizaje disruptivas para, utilizando la tecnología para mover a niños y adultos, porque también lo hacemos con adultos, el tema de las competencias blandas, o lo que se conoce con el nombre de las competencias para el siglo XXI. Eso es lo que hacemos realmente y eso es lo que nos mueve. ¿Cómo profesor fue víctima de los videojuegos, peleó con ellos también, hasta que dijo, si no puedes con tu enemigo, unete a él? Con mis hijos, porque cuando, claro, todos ellos expertos en el tema de los videojuegos, por supuesto, de lejos, muchísimo más que el papá y obviamente perdí muchas veces. O sea, esto que estamos viviendo todos los actuales padres de hijos pequeños, ya usted lo vivió, y la idea de estar ahí sentados a ahorrarnos, que pasemos por lo mismo. Pues de alguna manera, más que ahorrar es disfrutarlo. Perfecto. O sea, de encaminarnos cómo vivir este momento. Disfrutarlo, porque la vida le trae a uno cada momento. Si uno se pone a rechazar lo que la vida nos trae, no la vamos a disfrutar. No voy a disfrutar mi nieta, o no disfruto, ni habré disfrutado la vida de mis hijos, si yo de alguna manera no acepto la vida como llega. Esta vida llegó con videojuegos. Sergio llegó también a esto por su adicción propia a los videojuegos. No, no, no soy adicto a los videojuegos, más si tuve las consolas, pues, que han tenido, yo creo que las personas del rango de edad mío, Playstation 1, Playstation 2, el 3, el 4, y yo creo que vendrán muchos. Pero compartimos con Arturo una pasión, que es la educación. Estuve vinculado mucho tiempo con dos organizaciones a nivel de Medellín que son top en el tema educativo, porque explora el ruta N, entonces de ahí sale como esa pasión por educar. Y digamos que ellas dos son dos entidades que tratan de desarrollar o de crear e innovar en el tema educativo con herramientas disruptivas. Entonces de ahí sale esa pasión, conocemos a Arturo y nace Experiencias Team. Antes de irnos a la línea, quiero preguntarles, porque es que me parece muy curioso, yo quiero un abuelo de esos para mis hijos. No, ya hubieras el abuelo, porque yo no soy capaz, yo aquí estoy perdida. Pero cuáles son esos videojuegos ahora que están en pleno furor, de los que los papás tenemos la labor de por lo menos leer a ver de qué se trata. Bueno, el que está en estos momentos más en furor es Fortnite, ese es con el que todos los papás llegan a preguntarnos a Experiencias Team qué hacemos, o qué ven, si es bueno, si es malo. Entonces el que está en top en estos momentos a nivel mundial. ¿De qué es? Para quien no sabe y de pronto apenas se va a enfrentar con él, ¿de qué se trata? Una descripción básica, es una isla, en esa isla convergen X número de personas que puede ascender hasta 100 personas, donde batallan para que solamente quede uno, vive. O sea, eso es una guerra, en principio, macabra. Es una guerra total, es una guerra total y también se puede jugar con equipos, se pueden hacer estrategias en equipos para lograr. Ahí viene lo bueno, pues que ya lo vamos a detallar, vamos a la línea. Vamos a la línea, antes de que se nos vaya nuestra sobreviviente, Luisa, mamá de Renata y Miguel. Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, Luisa, contentos de oírte. ¿Qué edades tienen Renata y Miguel? Renata tiene un año y Miguel Ángel tiene ocho. El tema está muy interesante, pero a mí a Miguel le gustan mucho los videojuegos y yo siempre le doy la opción, pues si quiere jugar primero, hacer las actividades, no le gusta ser tan estricta. Pero hay un problema en eso, a él le gustan los juegos bélicos y a mí me parecen que son algo fuertes para la edad que él tiene. Mi esposo me dice que yo soy muy exagerada, que no sé qué, pero no sé qué piensa el aspecto, que hay de esos juegos para implosarlos. A él le gusta jugar ese juego y a mí no sé, no me parece. Entonces, para el experto, ¿qué opina de estos juegos? Muchas gracias, muy amables. Luisa, gracias a ti por tu opinión. Aquí viene el dolor de cabeza tal vez de los padres, sí, que otra cosa sería donde estuviera jugando Pac-Man. Sí, es muy diferente, Mario Bros. Estuvimos tan preocupados, sí, pero... Estuvimos tan preocupados, sí, pero... Pero sí, esas batallas... Yo me incluyo ahí en eso. Esas batallas se dan dentro de los videojuegos y se dan por parte de los padres para que no se introduzcan en temas violentos, de batallas, de combate, entonces... Así es. Yo quisiera aportar algo a nuestra... Luisa. A Luisa, que nos escucha, para que tratemos de comprender un poco el fenómeno de la adicción a los videojuegos. Los seres humanos socializamos, todos hemos socializado en lugares. Un primer lugar de socialización fue mi hogar, mi casa, mi padre, mi madre, mis hermanos. Otro segundo lugar de socialización, pues la calle, la familia, los amigos. Pero yo quiero invitarlos a que reconozcamos que hay otro lugar que en este momento hace furor en niños y en jóvenes de socialización, que es precisamente el mundo de los videojuegos. Porque ahí se está produciendo un fenómeno muy interesante de socialización. Voy a decir esto con palabras de niños y de jóvenes, cuando hablamos con ellos sobre por qué les gusta tanto. Oigan, esta expresión es el único lugar donde yo puedo ser lo que yo quiero ser sin tener que dejar de ser el ser que es quien soy yo. O sea, dicho de otra manera... Me manito como un mes para digerir ese pensamiento. Imagínate, Mónica, el niño sabe que cuando entra su avatar a Fortnite y empieza a moverse allí en esa isla, es él el que está siendo ahí sin tener que... Y luchando por él mismo. Ah, por él mismo. Sin tener que darle a ningún adulto, porque no le tiene que darle a ningún adulto la autoridad para que lo juzgue, para que lo critique, para que lo cuestione, para que lo mande. No te lo jode, básicamente, que es el sueño que todos hemos tenido de niños, que hoy nos arrepentimos y es cuando voy a ser grande. Exactamente. Entonces queríamos crecer. ¿Cómo mete una forna ahí para...? No, ahí cabe una anécdota muy bonita que salió precisamente la semana pasada en la BBC, donde un chico que tenía un problema genético y le dañaba sus músculos degenerativa, a los 23 años murió y el papá se dio cuenta a través de su avatar en el juego, algo que se llama Warcraft. No sé si han escuchado que es otro videojuego muy famoso, donde uno genera un avatar, hay un montón de mundos, hay un mundo mágico, un montón de cosas. El chico podía ser quien él quería ser a través de ese videojuego, a pesar de su condición. Se podía mover, podía saltar, podía correr, podía disparar, podía luchar, podía ganar, podía vencer. Y él solamente se dio cuenta de eso cuando el chico murió, porque empezaron a llegar a sus exequias un montón de gente desconocida. Entonces él dijo, dejó de salir a toda esta gente. Cuando todos los que estaban ahí en las exequias empezaron a decir quién era él dentro de ese videojuego, cómo ayudaba a la gente, cómo fue, mejor dicho. Eran los que interactuaban con él. Claro, había toda una comunidad y él era un ícono dentro de esa comunidad. Cuando se dieron cuenta que él murió, mejor dicho, pues fue algo súper... Me pasó algo parecido con un primo que no ha muerto, pero una vez la mamá, pues era la pelea, la batalla, acampar en la casa entre el videojuego. Una vez la mamá llegó al colegio y resulta que este pelado es famoso en el mundo entero por crear estrategias en Internet. Y tengo precisamente el primo de un amigo, es jugador profesional de League of Legends. Un chico que es menor, tiene 22 años, pero menor que yo, yo tengo 27. 22 años ganando 6 mil dólares mensuales por jugar League of Legends. Porque es que la tendencia mundial de esto es algo que se llama los e-sports, o sea, ya estamos evolucionando. Ya se jugó un mundial de fútbol. Así es, no, y solamente League of Legends presenta, o sea, más o menos, si se compara con la FIFA, la FIFA entrega cada cuatro años más o menos unos 40 millones de dólares en premios. Si se compara League of Legends con FIFA, o sea, FIFA el mundial, estamos casi que acercándonos a esa cifra. O sea, es como el Messi de League of Legends. Más o menos. Mejor dicho. Porque pudiera compartirles otra historia de un joven de 15 años, 16 años, adicto a los videojuegos. Que fue a nuestro sitio y la mamá, pues como las que hemos escuchado y otras que seguramente se estarán preguntando lo mismo, muy angustiadas por ver la adicción de su hijo a los videojuegos, preguntando yo qué hago con este muchacho. Cuando hablamos con él, él efectivamente pasaba horas y horas debajo de las cobijas por la noche. Cambuche. Haciendo cambuche con los videojuegos. Amanecía trasnochado. Cuando hablamos con el joven y en la conversación, él concluye hablando conmigo, me dice, mire, es que en ese videojuego yo puedo tomar mis propias decisiones. Yo en ese videojuego yo tomo las decisiones. Cuando fuimos a mirar cuál era la historia de ese joven en la familia de la cual él formaba parte, su familia estaba constituida por su madre, que era mujer viuda, y su único hijo, que era él, adicto a los videojuegos. Y ella era más una dictadora. Era una dictadora de órdenes. Exacto. Y él no podía tomar decisiones propias. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de eso que estamos llamando adicción? Porque es posible que... Que seamos los generadores de... Es posible que nosotros los adultos, por los comportamientos que asumimos con los niños o con los jóvenes, estemos creando condiciones para que aparezca esa figura que llamamos adicción, pero en el fondo van a ver que es como una vía de escape. Es que me hace acordar de la reacción de mi tía, que le decía a la profesora, ¿pero en qué momento si yo me llevo el cable? Le decía mi primo. Pero es que el de la impresora le sirve. Cables es lo que hay. Pero por dicho, desarrollan cualquier tipo de estrategias. Quizá justo gracias a los videojuegos se vuelven personas súper recursivas. Nada les queda grande. Logran solucionar unas cosas que en la vida real serían imposibles de solucionar, pero también hay un montón de posibilidades a través de ellos. La pregunta es, teniendo clarísimo todo esto que puede pasar, hasta dónde pueden llegar, esto es una incluso profesión. Una profesión, completamente. ¿Cómo entramos nosotros los padres a regular? Porque pues claro, todo extremo es un poco complejo. Uno quisiera un hijo trabajador, juicioso y dedicado, pero cuando ya se vuelve workaholic, entonces la cosa también preocupa. Pero aquí hay algo adicional y es que efectivamente, como lo vimos ahora desde el neurodesarrollo, esta vaina produce un no sé qué, no sé dónde, que no los deja. O sea, quedan enganchados, redondos, con cualquier asunto que tenga relación con los videojuegos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo pudiera proponerles a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, y obviamente respondiendo a tu pregunta, lo que es parte del diseño de lo que nosotros hacemos en nuestra organización. Lo primero que hay que hacer, y es lo que nosotros hacemos con los videojuegos, para nosotros... Pero hago un paréntesis, porque seguramente le van a llenar los cupos. Me guarda un hito, por favor. Estoy necesitando. Me parece genial lo que hacen. Sí, claro. Y la invitación a los papás es, ¿qué podemos hacer entonces con los videojuegos? Lo primero, no desconozcamos la realidad, porque pues frente a esa realidad lo que nos toca es asumirla. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con los videojuegos? Para nosotros los videojuegos son una herramienta, no son un objetivo, son solo un medio. ¿Para qué? Para desarrollar una competencia, para desarrollar un aprendizaje. Entonces, elementos que los papás deben tener en cuenta cuando en su casa tienen a sus hijos frente al tema de los videojuegos. Primera condición, conocer muy bien el videojuego. Esa es una tarea. Hay que conocer la naturaleza del videojuego, sus características y qué busca. Porque hay miles de videojuegos. Y hay de todos los tipos, recomendables y no recomendables. Lo primero, conocer el videojuego. Lo segundo, identificar los videojuegos que consideramos pueden ser útiles para la educación de nuestros hijos o formación o simplemente para que se entretengan, pero desarrollando su ser. ¿Caben esos de batallas, guerras y demás? Sí, caben todos. Caben los de batallas, caben los de guerras. Son muy buenos para la estrategia. El mundo siempre ha estado con esa constante. A uno se extraña de las guerras, pero el mundo se mantiene y se ha mantenido siempre en guerra. Primera condición para trabajar con los videojuegos es establecer un reto. Papás, mamás, pongan un reto a su hijo. Así hacemos nosotros con los videojuegos. Segunda característica... O sea, en vez de echar cantada... Bueno, retos. A ver, vamos a ver. En este punto, vamos acá. Ya llegaste a este lugar. Muéstrame el resultado. En este juego hay que alcanzar estos retos. ¿Dónde vas tú? Segunda recomendación. Siempre contextualicemos el videojuego en una historia. No importa si la historia se la inventan o la recrean o la retoman, la toman prestada de donde quieran. Pero hay que contextualizar el videojuego para que no quede flotando. Nosotros hacemos eso con Minecraft. Por eso nosotros no enseñamos a jugar Minecraft. Nosotros lo que hacemos es diseñar un mundo, un mundo donde hay una historia. Y los niños concurren a ese mundo, todos, con su propio muñequito, su propio avatar representado en ese mundo, interactuando ellos en ese mundo. Y ahí están viviendo una historia. Una historia donde ocurren temas de reyes y siervos o de planetas. Leo, las están notando, ¿cierto? Las recomendaciones. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Al regresarme hace un recuento y continuamos porque eso está muy interesante. Pero ya nos están jalando las orejas y es el momento de hacer la pausa con nuestras grandecitas pequeñitas. Grandecitas pequeñitas. Mami, voy a ir al cielo. ¿A qué hijo? A visitar a mi abuelo. ¿Qué le vas a decir? Que no se muera. Kevin Franco nos regala una de esas grandecitas pequeñitas a sus cuatro años. Muy tierno, Kevin. Nos vemos ya después del corte en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Juan Alejandro e Isabela están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Hoy hablamos de la adicción a los videojuegos y de cómo también como padres conocerlos más, aprovecharlos, porque además uno de los datos que veía yo, encuentra uno, ahora muchas multinacionales, muchas grandes empresas, se están fijando en las capacidades de los jóvenes, cómo interactúan con los videojuegos para contratarlos, para ver cómo se desenvuelven en su ambiente laboral. Entonces es algo que llama mucho la atención. Estamos hablando con don Arturo, esos trucos o esos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de conocer los juegos, de interactuar con los hijos y era precisamente eso, conocer el juego, retar al niño, contextualizar el juego y vamos ahí. Contextualizarlo, después de contextualizarlo hay un elemento muy importante que es gamificar. Gamificar es dar reconocimientos haciendo una analogía con el ciclismo, con metas volantes, con premios de montaña, el que llega primero, el que alcanza tal objetivo, el que logra encontrar un tesoro, va ganando puntos y hay una sana emulación entre ellos y a eso es lo que llamamos gamificar la experiencia. Es muy importante suspender el juego en determinados momentos para que haya socialización de lo que está pasando. Eso quería preguntar yo ahí, don Arturo, en esa gamificación, digamos que esa es la que nos da también la oportunidad de poner límites. Total, total, porque cuando uno a los niños, una cosa es que ellos estén sentados en su casa todo el día, dele, dele. Por ejemplo, Minecraft, sin una conceptualización, sin un diseño de mundos, pues es una actividad interesante desde el punto de vista de la destreza en el manejo del videojuego. Pero qué tan distinto es cuando eso está mediado, qué tan distinto es cuando hay un acompañamiento de un adulto, cuando hay una historia, cuando esa historia está gamificada. Que a propósito de eso, quiero leerles este comentario que nos llega a través de las redes sociales y dice Soy la mamá de Lucas de 6 y Santi de 11, amo la tecnología, estudia ingeniería de sistemas, me encantan las estrategias, hablan con personas de otros idiomas, me encanta lo que hago, es que no peleo, tenemos dos perros y armo programas para salir a pasear los perros a la piscina, etc. El problema es que los padres hoy se liberan de los hijos y los dejan solos sin control, pero con control no es pelear, es estar para ellos, involucrarse en sus gustos. Me parece muy acertado el comentario. Excelente. Otra estrategia que también nosotros estamos impulsando mucho es que los niños desarrollen sus propios videojuegos. Es algo que a nosotros nos parece fundamental, porque los videojuegos no dejan de tener, dependiendo de donde se hayan elaborado o diseñado, una influencia cultural. Es inevitable. Sergio decía ahora que estos videojuegos de estrategia, no, de pelea, guerras y demás, desarrollan mucho la capacidad de generar estrategias, resolver problemas, buscar salidas y alternativas diferentes. Eso, para resolvernos la pregunta de muchos padres, ¿no los hace violentos jugar videojuegos violentos? Desde la experiencia que tenemos nosotros, no los hace violentos. Yo creo que es más un tema de contextualización, de ver al niño con quien se está socializando, si hay problemas dentro de la casa, si hay problemas en el mismo colegio, el bullying. Todo esto son los que generan verdaderamente el tema de ese tipo de acciones que los niños pueden generar. Y de pronto, complementando lo que está diciendo Arturo, todos esos elementos que ustedes, bueno, perdón, que Arturo estaba hablando, nosotros también, ¿qué hacemos al final de cada uno? Bueno, nosotros lo hacemos por niveles y por cursos. Identificamos en los niños las habilidades blandas, algo que tú dijiste cuando empezamos el corte. Muchas empresas están fijando en qué habilidades tienen los niños y qué habilidades pueden desarrollar a partir de los videojuegos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Al final le decimos a los papás, tu hijo es muy bueno en... Entonces, nos hemos encontrado con niños que son excelentes arquitectos por el tema de Minecraft. Hemos tenido chicos que hacen el Empire State, literal, o sea, lo hacen dentro de Minecraft. Hemos encontrado niños que son excelentes negociadores. Hemos encontrado niños que son capaces de hacer estrategias dentro del mismo juego de Minecraft. Y hablando sobre el tema bélico, hay veces que dentro del mismo Minecraft, ellos generan estrategias para matar a unos zombies. Entonces, ahí estábamos hablando de estas otras estrategias donde un niño puede ser un líder, un niño puede organizar todo el equipo, o sea... Yo sabía que esto nos iba a pasar. Pero van a volver. Van a volver porque les tengo una propuesta. Y es que hagamos un programa un poco interactivo, tal vez en línea, no sé cómo decirlo. Pero para que mostremos estos videojuegos de los que hemos hablado, que están tan de moda, cómo funcionan, que puede ser una ayuda genial para nosotros, para que logremos a través del conocimiento de los videojuegos desarrollar estas recomendaciones que nos ha dado don Arturo hoy y ponerlo en marcha con nuestros hijos. Cómo generarles objetivos dependiendo del juego. Podemos hablar como de los más comunes. Se le miden, se le apuntan. Cuenta con nosotros. ¿Cómo los encuentra la gente? Pues para llevar a los hijos, para consultarles. En redes, Experience Steam. En todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, arroba Experience Steam. También tenemos algunos videitos que les pueden ayudar a los papás con el tema de Minecraft, que es uno de nuestros fuertes. También en arroba Experience Steam. Y en nuestra página www.experiencesteam.org. Perfecto. Ahí queda el dato. Muchas gracias. Y quedan comprometidísimos. Claro que sí. Aquí algo haremos, me parece chévere hacerlo así, como lo hicimos ayer con las aplicaciones, poder navegar un poco por los mundos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Aquí estaremos de nuevo mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau. Chau.